NANIWA NO EIGA SUMURIE MACHAN DE MACHAN DE MACHAN DE MACHAN Ahora, antes que nada Esta reseña fue petición de Toybet Es una de las que todavía le debo Esperen Padrino 2 y 3 Para ponerle 37 de 10 otra vez Que también le he pedido a él Ya saben, si ustedes quieren que hable de películas Series o videojuegos O lo que quieran Pueden pedirme una comisión o un insinio de Patreon Los enlaces están en la descripción Ahora pasado este comercial de youtuber genérico de turno Vamos a la película Cuartianes de la Galaxia Vol. 1 Es una de esas películas que estoy seguro Que no fue el único al que le tomó por sorpresa Era 2014 Habían pasado un par de años desde Avengers Que fue realmente un evento O por lo menos algo que creíamos imposible Y Marvel seguía haciéndole imposible Cosas que hoy en día pues ya se nos hacen Comunes Y hasta tediosas Como traer personajes que poca gente conoce Y volverlos un éxito Pues yo al igual que muchos De los De los simples mortales allá en 2014 No conocía de nada Los guardianes de la galaxia Bueno Los había visto en Avengers Earth, Mighty Heroes Y ya de antes conocía a Rocket Porque Es un mapache que habla Y usa pistolas Pero más allá de eso Pues Pues no No había leído nada de ellos Y creo que hasta la fecha tampoco No había leído nada de eso No había leído nada de mí Except mí Guardians of the Galaxy Me sorprendió porque Era la primera vez que yo veía Que una película de El MCU Era Comedia Con acción Las anteriores habían sido acción Con algo de comedia Si acaso en Iron Man 3 Está más 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 cargada en comedia Creo que es Algo de lo que hace Que a muchas de las personas No les guste esa Pero sí O sea Es una comedia Con acción Con personajes carismáticos Salidos de ninguna parte Pero que Se logran hacer Su propio camino En el imaginario colectivo Y supongo que está bien O sea No conozco una persona Fuera de los lectores de cómics Que me digan Ah Horrible El Rocket Del MCU No Lo peor del mundo Gamora Del MCU No No Nebula No Horrible No Los cómics era mejor Porque Bueno De Nebula Creo que sí No, no, no Solo los lectores de cómics La conocían O sea Los lectores Así rimos O sea La gente de a pie Ya tenía Desde antes De Avengers Y esas películas Sabían por lo menos Quién era Iron Man Capitán América El Hulk Y así Pero pues Con Guardianes Fue diferente Lo que hace bien Esta película Es Hacer que nos acariñemos Con los personajes Y los visuales Realmente Soy mucho más partidario De los De los sets prácticos Complementados con CJ Y que al revés Hay Tomas en esta película Ahora que la volví a ver Una de las cosas que noté Es que sí hay bastantes sets A comparación De lo que pasa En otras películas Más recientes O vamos Desde Avengers Donde nada más El piso es Piedrita Y todo lo demás Lo hacen por computadora Estoy seguro Que dentro de esos sets Que hay Como por ejemplo Cuando están ahí En el En el Nowhere Y llega Ronan Y esas chingaderas Hay mucho Mucho CGI De por medio Pero lo que es Me agrada Como se ve ¿No? Partes Escenas de la nave Y esas cosas Y hay otras escenas Como cuando le hablan Al tipo este De los Nova Corps Y está ahí Con su bonsaicito No sé qué chingado Que parecía Un escenario De Beast Wars Aunque luego Sale otra vez Y parece ser Que es un set Así que no lo sé Mi punto es que El CGI Es un tanto inconstante En cuanto a escenarios Aquí Y los lugares Que parecen construidos Me gustan Me agrada mucho Cuando realmente Sientes que los Pueden sentir Que están ahí Que están tocando Las cosas En contraposición El CGI En los personajes Es uff O sea Rocket y Groot Se ven impecables Digo No es de hace tanto tiempo Solo han pasado 6 años Pero He visto cosas peores En películas recientes Esta película También tenía El agregado De que fue la primera vez Que vimos a Thanos Por completo Hablando De frente Como se iba a ver el mono Y aunque acabó Siendo otro actor Y aunque acabó Vendose ligeramente Diferente Me sigue Agradando El hecho De que es mostrado Aquí Vamos Voy a ordenar Un poquito A mis ideas Fuera del hecho De De que son personajes Que nadie conocía Y del Buen tratamiento Que se les da ellos Como personajes Para que los conozcas Y empatices Con sus payasadas Porque vamos Todos son unos Buffoncillos La película No tiene nada más Resaltante Sin embargo Si está entre mis favoritos De la MCU Precisamente Por lo fácil Que se hace verla Creo que no puedo decir Cosas muy objetivas Sobre esta película El mapache Está chido Otra cosa Es que esta película Siempre la vi en inglés Y ahora la vi doblada Pues para Para ver Cómo había quedado Y recorde Que no la vi ya doblada Porque El doblaje Está Medio malito Sobre todo El actor Que es el de Rocket Que es Star Talent Y que afortunadamente Como doblaron La serie de Guardianes de Galaxia Con él En el proyecto Se acostumbró Mucho más a su papel Y hoy en día Lo hace mucho mejor De hecho Si lo prefiero Sobre Bradley Cooper Su actor original Pero en la 1 No Y muchos De los De las voces Y de las intenciones Y de la wea No me convencen En español Si ya viste las otras Y estás acostumbrado A las voces Pues chido Si no Y no la pretendes ver Pues ya leen inglés La neta sí La neta sí No No está chido No está chido En español Ahora De que estoy hablando Que clase de persona Hoy en día No ha visto Guardianes de Galaxia ¿Verdad? ¿Verdad? Necesito su pierna protésica ¿Su pierna? Sí El resto de él No me sirve Es un inútil Otra cosa a resaltar Es que es un drag Está bien vergas Música licenciada De entre los 60's Y los 80's Que de hecho Tiene una justificación Dentro de la historia Pues es una sienta Que le regaló Su mamá A Peter Quill Pues nuestro protagonista Antes de morir Y de hecho Me agrada la continuidad Que tiene Como la de la Galaxia 2 Algo que muchas veces No se respeta En el MCU Como el hecho De que John Do Iba a llevar a Quill Iba a llevar a Quill Como un encargo A su padre Y que luego ya No lo dejó Y después en las 2 No se explican ¿Por qué? ¿Verdad? No veo muchos errores De continuidad aquí De hecho creo que eso Le da buenos puntos Sí, le da puntos arriba Disney Busca gente Dirija cosas atractivas Para las masas Y aquí Lamentablemente aquí Es donde se empezó A notar mucho más Esta tendencia Hacia la comedia Que a mí no me molesta Ant-Man of the Wasp Guardianes de Galaxia 1 y 2 La primera Ant-Man Son de mis favoritas De la MCU Y la mayoría de esas Son de las que la gente Menos quiere Porque son muy cómicas No he visto Thor Ragnarok Pero completa Porque solo estaba viendo Un pedacito Pero lo que a mí me encantó Así que estoy seguro Que cuando la vea completa Me va a gustar mucho Y también es de las más odiadas Así que si lo quieren ver Como un punto de inflexión En las De Marvel Y verla feo Porque es la que Provocó que comenzara A ver chistes Por todas partes Y a ustedes no les guste Que haya chistes Por todas partes Que rompen la tensión Que la neta si está culero Pero estamos hablando De películas Sobre hombres con mallitas Pues que les digo